¡Eres el mejor equipo de la temporada en América! ¡Eres el mejor equipo de la temporada en América! ¡Eres el mejor equipo de la temporada en América! ¡Eres el mejor equipo de la temporada en América! ¡Eres el mejor equipo de la temporada en América! ¡Eres el mejor equipo de la temporada en América! ¡Eres el mejor equipo de la temporada en América! ¡Eres el mejor equipo de la temporada en América! ¡Eres el mejor equipo de la temporada en América! ¡Eres el mejor equipo de la temporada en América! ¡Eres el mejor equipo de la temporada en América! ¡Eres el mejor equipo de la temporada en América! ¡Eres el mejor equipo de la temporada en América!